Bien, como platiqué en la sesión anterior, el día de hoy lo vamos a dedicar a la historia del libro en México, que después de lo que hemos visto la semana pasada, resulta apasionante porque es una ruta muy diferente a la historia del libro en Occidente, o sea, tenemos una primera manifestación de lo que puede llegar a ser el libro y la lectura en el mundo prehispánico y después del encuentro de los dos pueblos y de la dominación española, obviamente entramos por el mismo carril del resto de Occidente. Entonces, tendríamos necesariamente que empezar con los libros del México antiguo, con los códices precolombinos. Códex es una palabra latina que significa manuscrito, como lo vimos la vez pasada, y se utiliza para denominar los documentos pictóricos o de imágenes que fueron realizados por los indígenas de México y América Central. O sea, en el mundo mesoamericano no había sido desarrollado una escritura fonética como la nuestra, como la que nosotros utilizamos hoy en día, en donde cada uno de los signos representa un sonido. Y entonces, de esa forma, con 22 signos en el español de México, podemos reproducir los sonidos de nuestra lengua y hacer un número indefinido de mensajes, un número infinito de mensajes. Entonces, la escritura que había sido desarrollada en el mundo mesoamericano es una escritura glífica, a base de glifos, a base de glifos que nos representan ideas, vamos a hablar de esto a lo largo del día de hoy. Y los diferentes grupos que vivían en Mesoamérica a la llegada de los españoles, mayas, aztecas, mixtecos, zapotecos, otomíes, purépechas, registraron sus conocimientos en estos códices. Los temas de los códices son creencias religiosas, ritos, ceremonias, nociones geográficas, historias, genealogías y alianzas entre los señoríos y sistemas económicos, cronologías, etc. O sea, realmente el contenido de estos códices es muy variado y depende mucho de quién está elaborando el códice y con qué finalidad se está haciendo. O sea, qué es lo que se pretende con ese códice. En este sentido, el sustentar las ideas a partir de imágenes tiene un poco la misma función que tenían los códices del mundo antiguo en occidente, o sea, fijar los textos. La transmisión del conocimiento en el mundo mesoamericano era una transmisión oral, los textos se aprendían de memoria y por lo tanto era necesario ayudas para la memoria, lo que llamamos ayudas mnemotécnicas, para poder recitar el texto. Había una serie de dibujos que le recordaban al lector lo que el texto iba apuntando, ¿verdad? Entonces, estos códices mesoamericanos conservan rasgos de la técnica tradicional de pintura y incluyen glifos que, como dije antes, pueden ser fonéticos, ideológicos, calendáricos, numéricos, etc. Ahorita los voy a ver. Normalmente estos códices estaban elaborados en papel amate, en cuero, que solía ser cuero de verano, cuero curtido. Y en los códices post-conquista tenemos también textiles. Por ejemplo, alguna de las versiones del lector de Tlaxcala está pintada sobre paños de lindo. Entonces, en ese sentido podemos hablar de textiles. No nada más se utilizaban papel amate, que es el que más conocemos. Utilizaban también papel hecho de metl, maguey, itzotl, yuca y soyatl, palma. En el Códice Mendocino se documentan 42 localidades que tributaban papel amate, cusoma. Voy a presentar algunas imágenes del Códice Mendocino y voy a explicar también un poco lo que es. Pero hay una parte del Códice que está dedicada a los tributos. Y entonces en esa parte del Códice se dice que los pueblos conquistados, y ponen el nombre del pueblo, tienen que entregar tantos penachos de plumas finas, por decir algo. Pero hay 42 lugares que tienen que entregar papel. Entonces, lo interesante es cómo se hacía el papel en el mundo mesoamericano. Ahorita lo veo. Por lo pronto yo voy a estar hablando de toda esta zona del altiplano central, habitado por pueblos de habla náhuatl. No me voy a meter con los códices zapotecas, mixtecos, perdón, ni con los códices mayas, por falta de tiempo. Pero obviamente ahí están esos otros códices en los que se representan otras lenguas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando sobre todo de aquellos pueblos que se encuentran alrededor del Valle de Puebla, como son Tenochtitlán, Tlaltelolco, Taxco, Tlalpan, Tlacopan, Azcapotzalco, Chalco, Guautitlán, Tlaxcala, Huevolcingo, Cholula. Y desde luego, la Ciudad de México, Tenochtitlán, no fue la primera que dije. El caso es de que estos códices, en muchos de los casos, fueron destruidos. O sea, los españoles tenían muchísimo miedo de que la gente idolatrizara, porque si volvían a sus antiguos ritos idolátricos, obviamente volvían a reproducir el sacrificio humano, y esto les parecía aberrante. Supongo que a nosotros nos hubiera parecido también aberrante, si lo hubiésemos en esta época. Pero, entonces, muchos de los códices fueron destruidos, pero luego ellos mismos, los misioneros, los conquistadores, se dieron cuenta de que necesitaban conocer la cultura que estaban avasallando para poder imponer la nueva cultura y la nueva religión. Entonces, los códices se volvieron a escribir. Por eso, el Códice Mendoza y No, es un ejemplo muy claro de esto, porque lo mandó a hacer el Virrey Mendoza, a partir de un códice que existía y que había sido destruido. Entonces, tenemos códices post-conquista que están hechos con la técnica prehispánica y en los cuales se conservan las ideas que se quieren resguardar. Y lo digo así de amplio porque son de muchos tipos. O sea, pueden ser cuestiones religiosas, pero también pueden ser cuestiones que tienen que ver con la literatura propiamente dicha, la repetición de los mitos cosmogónicos, por ejemplo, o de los mitos históricos que hablan de sus migraciones y de este tipo de cosas. Hay un Francisco Hernández que en 1570 le hace una relación a Felipe II y le dice cómo se hace el papel. Dice, cortan solo las ramas grandes y se ablandan en el agua y se dejan remojar durante la noche en los arroyos o corrientes de agua. Al día siguiente se les arranca la corteza, se extiende a golpes con una piedra plana surcada de estrías, vuélvese flexible aquel material. Entonces, con ese material y aplanándolo con esas piedras planas, logran hacer las tiras que después van a convertirse en los códices. Este mismo enviado del rey habla de cómo es el árbol de la mate y es un árbol que se parece mucho al ficus, más no al ficus nuestro del norte, sino al ficus de la zona de Michoacán. Seguramente lo habrán visto, todavía hay muchos, por ejemplo, en las plazas centrales y en los parques. Son árboles enormes, con hojas muy brillantes y también con un tallo brillante. Y hoy por hoy los llaman ficus. Entonces, lo que él describe es exactamente lo que hoy nosotros, bueno, en el centro de la República se denomina como ficus. Dice que la corteza se puede arrancar con facilidad y que quitándole la primera, el primer, la capa, la dermis a la corteza, entonces aparecen estas fibras que luego son remojadas y tal como se explica en este parque. Entonces, las tiras se doblaban en forma de biombo y se recubren con una ligera capa de estuco que es sobre lo que se va a pintar. Y este que están viendo es un codice maya. La forma de biombo se utilizó cuando la composición era horizontal. Entonces, el biombo se desplegaba sobre la mesa y se podía ir leyendo, vamos a decir así, muchas veces era de izquierda a derecha. Y recibe el nombre de banda cuando es vertical. Hay varios códices mayas que son verticales. Y según la manera en que se guardan, se puede llamar rollo o biombo, lienzo de tela de algodón tradicional o industrial, como les digo, una de las versiones del lienzo de Tlaxcala, porque tenemos dos. Más adelante voy a hablar un poquitito del lienzo de Tlaxcala. Pero lo que quiero adelantarles es de que cuando llega Maximiliano, él está muy interesado en las culturas mesoamericanas. Y entonces sabe que existe este códice que se llama lienzo de Tlaxcala, en donde los tlaxcaltecas narraron la conquista al emperador, porque le querían hacer saber cómo había sido la ayuda que ellos habían prestado para esa conquista, y por lo tanto estaban pidiendo canonjías, estaban pidiendo cierto tipo de... Privilegios. Privilegios, gracias. Cierto tipo de privilegios para su pueblo. Cómo no pagar impuestos y cosas de ese tipo. Pero entonces Maximiliano lo manda a traer de Tlaxcala y el códice, el lienzo, bueno, ahora se llama lienzo de Tlaxcala, el códice se pierde. Tenemos, muchos de nosotros, la ilusión de que ese códice se encuentre dentro de los baúles de Maximiliano, que se encuentran custodiados en Viena y que no han sido abiertos, porque están en pleno. Entonces se hacen dos reproducciones del lienzo de Tlaxcala. Una que podemos ver en unos facsimilares preciosos que publicó Papel y Cartón de México y otra que la vimos aquí en Monterrey, en aquella exposición que se llamó Treinta Siglos de Esplendor. ¿Se acuerdan, verdad? Yo creo que todos fuimos, estaba en marco y era fantástica. y ahí estaba exhibido en tres grandes lienzos de lino las pinturas del lienzo de Tlaxcala. Los cuadros son idénticos en las dos versiones, o sea, van pintando las mismas cosas, solo que en la versión que publicó en Maximiliano, Papel y Cartón de México, la pintura es de línea corrida y en cambio en el lienzo que es el lino, que está hecho el lino, la pintura es de pincel, la mano alzada. Entonces, podemos tener la certeza de que estas reproducciones son fieles al original porque son idénticas y no son, no viene una de la otra, sino que las dos vienen del original, pero el original por el entusiasmo de Maximiliano se perdió. Y también hay hojas de papel europeo o diamate en las dimensiones de una hoja europea normal. Por ejemplo, podríamos pensar que uno de estos sería el coice florentino que recupera las investigaciones de Bernardino de Sabón. Vamos a ver. Este es el lienzo de Tlaxcala de la versión en vivo y como ven, ahí se encuentra Hernán Cortés. Bueno, me voy a parar. Entonces, aquí tenemos a Hernán Cortés sentado en una silla europea, española. Malintzin está detrás de él, traduciendo. Aquí se encuentra un grupo de indígenas que han llegado a traerle presentes. Fíjense, aquí están presentando unos canastos. Los españoles se refieren a esto como el pan de la tierra. Cuando digo los españoles se refieren a esto, estoy hablando de las crónicas. O sea, todas las crónicas que hablan de estos momentos, ¿verdad? Entonces, y en la parte de abajo tenemos también un grupo de españoles indígenas y acá también hay una conversación interesante. Ay, el micrófono, perdón, ahora sí. entonces, ¿quién escribía los códices? Se llamaban tlacuilos y es un término que procede del verbo nahuatl tlacuiloa porque escribían pintando, sus escritos eran anónimos y su producción pertenecía a la colectividad. También los textos que se repetían de memoria eran anónimos, no tenemos firma de autores. A pesar de que León Portillo tiene un libro publicado que se llama 20 poetas del mundo nahuatl, ha sido muy discutido de que si esos son realmente los autores o simplemente fueron adjudicados a los personajes de los cuales se habla. Como, por ejemplo, Netza o el Coyot, si realmente era un poeta o si nada más se le adjudicaba a él. Pero, en fin, eso tendríamos que discutirlo con don Miguel. Los manuscritos se guardan en lugares llamados Amoxcali, que significa Amoxcli, significa libro y Cali significa casa, la casa de los libros. Sagún habla de esto. Y la posición y manejo de los códices se daba por la clase dirigente, sacerdotes o gobernantes. Y ellos los guardaban celosamente porque estos libros o códices sustentaban el conocimiento, el conocimiento que les daba el poder. No todos los pobladores de México antiguo eran capaces de leer, no tenían el conocimiento de la escritura. Los letrados eran denominados Amoxoques, es decir, los poseedores de los libros, los que tienen la tinta negra y roja, los colores, los libros, los escritos y el saber. Y en el margen tenemos una serie de glifos que son muy importantes y que podemos empezar a reconocer para que podamos leer esos códices. El de más arriba es agua, después tenemos ave, hombre y sol. También tenemos glifos calendáricos como estos. Hay algunos que podemos reconocer como por ejemplo Xochitl, Xochitl, tepetl, perdernal, pollin, movimiento. Perdón, este es Xochitl, este es otra cosa, este es el Xochitl. Y tenemos también un venado y una culebra. ¿El conejo? El conejo, no, no lo he visto todavía. ¿Un águila? No veo el conejo. No tiene, no, sí, obviamente tiene que estar el conejo, no lo veo. ¿Ok? Hay un mono, fíjense, aquí. Sí, ese ya lo dije. El conejo es el que todavía no localizo. Casa, cali, coa, tu culebra, movimiento, pedernal, etcétera. Pero bueno, entonces las imágenes que aparecen sobre los códices náhuatl son de tres clases. Signos numerales, pictográficos, fonéticos, ideológicos y calendáricos. Estos que están aquí son los calendáricos. Sí, dígame. ¿Ustedes damos un ejemplo de cómo ha sido el traslado de la imagen al fonema? Sí, y lo tengo en una, entonces, nada más espere dos o tres diapositivas y leemos una de esas cosas. Ok, y fíjense, yo agregaría que también hay signos de nuestro alfabeto, porque muchas veces los misioneros le pedían a los indígenas que leyeran esos textos para ellos y entonces apuntaban con nuestro alfabeto lo que los indígenas les decían. entonces aquí me estoy dando cuenta que me falta poner algo así como signos, no sé cómo llamarlos ahorita, tendría que darle una buena pensada Doreste, la vino. Pues son los fonéticos, signos fonéticos que tienen. No, pero cuando estoy hablando de los fonéticos estoy hablando de otra cosa y ahorita lo explico. ¿Cómo dirías alfabéticos? A lo mejor lo llamaría signos alfabéticos que ya son europeos y están representando el español. Fonético, posconquista, sí, podría ser alfabéticos y posconquista. ¿Qué, qué, 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 este, ¿qué digo por signos fonéticos? Dice, esto ya se había dado en el antiguo Egipto. Es un pequeño signo que me hace, que me guía la forma de lectura de otro signo. Por ejemplo, ahí vimos un ave, un pajarito, ¿verdad? Y ese pajarito podría ser leído como volar o como ave. Entonces, si ponían un pequeño signo que le da la idea de volar, que tenía que ser leído como volar y no leído como ave. A eso llamó los signos fonéticos de ellos. ¿Sí? Este, con esto quiero decir que ya era una escritura glíptica muy avanzada, porque ya empezaban a considerar esa descomposición en fonemas, que obviamente es infinitamente más económica que la representación con signos pictóricos o ideográficos. A la hora que lo que estamos reproduciendo son fonemas, sonidos, ¿sí? Sabemos que hay un signo para y un signo para y no digo M porque lo que están representando es etc. Aquí está, ya, luego, luego vino. Bien, fíjense, antes de leer, aguántense y no lean nada. ¿Qué es lo que vemos? Un señor y una señora. El señor está sentado sobre una silla, por lo tanto es un señor principal y este es su nombre, se llama conejo y este es otro elemento de su nombre, está hablando. La voluntad de la palabra es uno de los signos más conocidos, ¿no? Está hablando y entonces al hablar está diciéndole algo a esta mujer, ¿sí? Cuyo nombre está aquí y fíjense, aquí dice Itoca, o sea, hablaba, Matlal, Siguatl, hablaba y este también Itoca, hablaba y tenían dos hijos y aquí están los nombres de los hijos y aquí está la relación y y y y la traducción, ¿no? Entonces, esa figura de la izquierda es un fragmento del Códice Xolotl, es la plancha seis, una posible lectura es como sigue, este es el momento en que fue instalado como soberano el hombre llamado Ixtlizochitzi Ome Toshkli, Ome dos, ahí está el número dos representado, a pesar de que yo todavía no hablo de los números, el número dos representado y Toshkli, el conejo, yo estaba buscándole las orejitas a nosotros y nunca se ha sido así, perdón, este, y estaba hablando con una que yo sé que es mujer más que nada por las trenzas, o sea, esos dos cuernitos que aparecen siempre son las trenzas enrolladas, ¿sí? Y por ejemplo, si a esa mujer le pongo unas rayitas en la cara, entonces la convierto en una mujer vieja y si el, ¿cómo se llama? Y si el pelo en lugar de negro lo dejo blanco, pues es una mujer vieja y entonces vamos a aislar a la pura mujer, no tengo pizarro y no lo puedo pintar aquí, pero si aislamos a la pura mujer podríamos decir que dice, vamos a cambiar este signo y vamos a poner una flor, que es una palabra que todos nos conocemos, ¿verdad? Entonces podemos decir, se si guat y toca llamada y me equivoqué, tlatoa es hablar, se si guat y toca xochitl tlatoa, hablaba, ¿sí? Si además le pongo el pelo blanco, se hueve si guat y toca xochitl, esta mujer vieja que se llama xochitl tlatoa, y si al signo de la palabra le pongo unas florecitas adornándolo, tlatoa y en xochitl y en cuicatl, en la flor y en el canto, o sea, en poesía. Así es como lo leían. Y como les digo, es una ayuda mnemotécnica porque el texto se lo tenían que saber de memoria. Y los misioneros más adelante, y fíjense, no lo puse aquí, no se me ocurrió anoche, los misioneros más adelante utilizaron esa técnica y entonces lo que pintaban eran las oraciones, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre o creo en un Dios, creo en un Dios Padre Todopoderoso y ahora en el cielo y en la tierra. Pintaban los dibujitos y entonces el dibujito le servía al catecúmeno para entender o no para recordar el texto que tenía que saberse de memoria. Como hoy en día las oraciones se aprenden de memoria esos códices se llamaban códices testarianos porque los había inventado Fray Jacobo de Testera un misionero franciscano. Bueno, y entonces con la mujer que se llamaba se sentó sobre la estera o sea, en la silla en la que se sientan los gobernantes sobre la silla para gobernar y se casó con una mujer de nombre Matlaciwatzin sabemos que es una partícula reverenciada Matlaciwatzin y tuvieron dos hijos el primero de nombre Dexahualcoyotzin Akolmatzin y la segunda una niña de nombre Toskematzin Bueno, leerán mejor ustedes que yo porque estoy de lado y no veo tanto. ¿Ok? Entonces, creo que esto ya nos da una idea de cómo podían recordar las cosas a través de las pinturas. Aquí tenemos los signos numéricos que son muy importantes la unidad se representaba con un punto el 20 con una bandera el 400 se representaba con una pluma el signo 8000 es una bolsa de copal decorada y son signos los figurativos en el genuino sentido de la palabra entonces aquí por ejemplo están representando una estera un petate y lo que quieren es que se les entreguen 2, 4, 6, 8 80 de esos y como estas ánforas quieren que se les entreguen 400 y aquí tenemos una imagen de la tira de las peregrinaciones fíjense no sale el nombre porque está y ahí se presenta la ruta que siguieron los mexicas desde la desde la salida de Aztlán hasta su asentamiento temporal en el señorío de Culacán al sur de la cuenca lacustre del antiplano central Culacán significa el cerro de la nariz encorvada entonces aquí lo que tenemos es el grifo de Culacán con la nariz encorvada aquí tenemos una fecha es un tepetl en un año pedernal salieron de su de su isla de su lugar rodeado por agua Aztlán y lo que el signo que descubrimos rápidamente que reconocemos rápidamente es el signo de sí pero que estaba encontrando la palabra náhuatl Otli camino entonces ponen estas huellecitas y esto significa camino o sea emprendieron el camino y quien emprendió el camino estos señores cuyos nombres están aquí este es parte de la tira de la peregrinación este es el códice si se fijan ahí podemos ver muy claramente las fibras del papel amate y encontramos una serie de signos que son importantes difíciles de leer porque el códice está muy deteriorado estamos hablando de la plancha 2 llamado también historia de la nación chichipeca es un códice texcocano poshispánico aunque hecho con técnica indígena su contenido de carácter histórico y este códice se encuentra en la biblioteca nacional de París casi siempre los códices tienen el nombre de lugares donde se encuentran aquí tenemos el código de la nación de la nación o mendocino del que antes les hablé qué raro yo creí que había cambiado todas las letras a negra pero ya veo que no todas se cambiaron o no espero que esta sea la última versión si se fijan aquí tenemos una serie de mantas y el número de mantas que quieren que se les entreguen estos pueblos estos son los pueblos y estos son los tributos por ejemplo estas son sartas de piedras chanchihuitl y estas son plumas de quetzal y si se fijan aquí tenemos con mucha claridad las anotaciones de los misioneros en nuestras letras con nuestras letras en nuestro idioma aquí ponen el nombre de cada uno de los pueblos aquí tenemos otra muy importante que es también parte del código de los signos pero están marcados los logros militares y igual que hoy en día entre más alto es el rango del personaje mayor cantidad de estrellas y de barras tienen en el en el uniforme no es nada nuevo aquí también el uniforme va cambiando según la cantidad de cautivos que ha hecho el guerrero dos capturas dan el derecho a utilizar un ornamento de pluma blanco llamado tlauitzil y un traje herméticamente apretado este es el de dos cautivos este este tiene un cautivo y como ven solo es este está muy pobremente ataviado en cambio estos que ya tienen muchos cautivos cinco capturados este ya lleva el traje del caballero tigre este lleva algo que se parece al caballero águila pero afínense aquí hay un grifo súper interesante que tenemos que tomar en cuenta el cautivo es más pequeño y está abajo prácticamente en el suelo y el guerrero tiene al cautivo agarrado por el chongo y es una expresión que todavía usamos y si se fijan en todos los casos lo tiene agarrado por el peor entonces si luego por ejemplo nos movemos a Bonampak y vemos los frescos de Bonampak nos vamos a dar cuenta que los cautivos están desgreñados incluso llorosos y también sentados en el suelo y también vuelven aunque ya estamos hablando de otra cultura y otra lengua vuelven a utilizar esta y también otra serie de glifos totalmente diferentes esta imagen del cautivo al que tienes agarrado por el chongo y va a aparecer muchas veces este esta representación encontramos entonces la supervivencia del sentido poner a escribir en muy diferentes textos por ejemplo el codice borbónico el codice borgia el codice florentino del hecho por verdadero según ahorita traigo unas páginas del florentino para que las vean el lienzo de Tlaxcala del que ya hablamos y los clacuilos de Diego Durán el de los clacuilos de Diego Durán es muy interesante porque Diego Durán en su historia dice que fue a las casas de los viejos para que le explicaran y que le volvieran o le volvieran a pintar los antiguos códices y los viejos a lo mejor en su casa tenían escondido un códice que habían guardado para que no lo quemaran y entonces con mucho sigilo o sacan el códice todo eso lo narra Diego Durán sacan el códice y se lo explican y en algunas ocasiones cuando el códice ya ha sido destruido se lo pintan de nuevo los destruyeron los quemaron era mucho el miedo que tenían o sea no es algo que los investigadores anden todavía buscando no es sabido bien fíjense este es parte del códice Borgia es una página muy interesante el códice Borgia es un códice del contenido ritual adivinatorio está escrito en piel de venado tiene 39 hojas su longitud es de 11 metros y todas las páginas ilustradas están por ambos lados no nada más por un lado por lo tanto se pone 76 páginas con contenido ¿sí? ¿qué representa? lo que representa es una imagen de Tlawis 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 la Huizcal la Huizcal Pantecutli estrella de la mañana y vemos estrella de la noche y estrella de la mañana pero la imagen está formada por dos deidades que nosotros conocemos muy bien una es Quetzalcóatl con su pico de pacto porque con ese pico soplan los vientos benignos para la cosecha y Mictlantecutli el descarnado representado por una calavera están de espaldas y así con esta imagen se representa Venus por sus dos caras porque hay una alongación de Venus en un momento del año en donde Venus se pierde y luego vuelve a aparecer ¿sí? en en primavera en Eastern ¿sí? en primavera ¿por qué digo Eastern? antes de decir esto porque el artículo del que me estoy acordando se llama Venus Eastern Alongation ¿sí? entonces como me estoy acordando de ese artículo que no escribí yo ¿qué? un desastre y los glifos de unos y los de otros bueno y alrededor hay unos signos calendáricos que nosotros ya conocemos porque los vimos antes fíjense aquí está la serpiente ¿sí? aquí está el movimiento oye el movimiento aquí está el conejo con orejas y todo ¿sí? y bueno el tepeto luego luego lo encuentro la casa la suelo encontrar muy rápido acá está la casa ¿sí? entonces tiene que ver ese tipo divinatorio en el que en el que cuando un niño nacía los padres lo llevaban con el Tlacuilo y entonces el Tlacuilo decía que porque había nacido en el día fulanito de tal que era regido por esta deidad el futuro del niño sería tal y el nombre sería tal algo así le pasó a Malintzin Marina Malinche nace en un signo que en estos códices se supone se supone que es nefasto y por eso y porque se quería quedar con herencia para el hijo la madre la regala y este es el códice mormónico tiene cuatro secciones una de ellas es un Tomalpoguani o almanaque adivinatorio igual que el anterior en la segunda se muestra asociación de nueve señores de la noche con los días portadores de los años durante un periodo de 52 años en la tercera la relación de las fiestas calendáricas y en la cuarta se establecen las fechas durante un periodo de 52 años entonces las nueve de la noche puse a esta porque la conocemos más es un Tlaloc lo reconocemos por sus ojos que tiene como unas anteojeras de él brota un chorro de agua y hay un hombre que nada encuentra la corriente con mucha dificultad aquí tenemos un Tlaloc uno de los ayudantes de Tlaloc y está hablando Tlatoa y Tlaloc también habla y todos estos son los diferentes signos de los días en los que podía haber nacido aquel al cual se le está adivinando su futuro por eso digo que es un Tomalpoguani un códice adivinatorio se fijan la complejidad es tremenda no era una ciencia esta de la escritura y de la interpretación y de la lectura sencilla estaba reservada exclusivamente a los iniciados esta es la primera página del Códice Mendocino me encanta una línea de agua que simboliza el islote donde se establecen los aztecas el símbolo de la ciudad que es el ángula sobre el nopal el nombre de la ciudad que es Tenochtitlan representado por un escudo y unas flechas y si se fijan aquí abajo dice Tenochtitlan con letras españolas y los señores que se establecieron en los cuatro barrios cada uno de ellos con su nombre que está marcado con un pequeño grifo y una línea y entonces aquí habla del establecimiento de la ciudad este es uno de los documentos coloniales más importantes como fuente de información de los gobernantes los tributos y la vida y costumbres yo ya les presenté un par de páginas sobre los tributos pero sobre vida y costumbres a lo mejor recuerdan aquel de las tortillas lo habrán visto alguna vez no se me ocurrió traerlo en donde hay un papá y un niño una mamá y una niña y entonces dice cuando cumplen nueve años tienen derecho a tantas tortillas y tienen que ir a recoger leña del agua o a pescar y si se portan mal les quitan una tortilla nunca lo han visto es lindo bueno en alguna otra ocasión se los traigo vimos que era uno que estaba sentado en frente de metate moliendo y ahí no nada más estaba en frente de metate también están los atributos de las mujeres que es la escoba para barrer el uso y la y el telar de cintura y entonces bueno esto es a lo que la mujer se tiene que dedicar y hay uno muy bello del matrimonio en donde las mantas están amarradas la del hombre y la de la mujer y yo ahí veo una reminiscencia del lazo que nosotros ponemos en las bodas que no no los ponen otros es nuestro es nuestro lazo y esta es una página del códice florentino de bernardino de sagún aquí hay mucho que explicar no no los voy a cansar con muchas explicaciones pero déjenme que les diga algo bernardino de sagún tomó la decisión es que ya me cansé me voy a sentar me cansé de tener una mano toma la decisión de que hay que recuperar absolutamente todo lo que es posible sobre la cultura de los antiguos mexicanos y entonces después de de que sus estudiantes del convento de la santa cruz de Tlatelolco aprenden a ver el náhuatl en caracteres latinos o sea escribir el náhuatl con nuestras letras ¿sí? con eso empieza a poder empieza a poder a dar una constancia de que de los textos y de los del conocimiento de los antiguos mexicanos entonces elige a una serie de informantes a los viejos de cada pueblo y manda a sus estudiantes a que les hagan una serie de preguntas las preguntas de un cuestionario están perfectamente organizadas de tal forma que esto le permite después dividir el conocimiento en doce libros un libro para los dioses otro libro para las fiestas otro libro para los oficios el libro doce es sobre la conquista en esta página que ven aquí que es parte del libro primero hay una columna la primera columna escrita en español que jamás se puede ver por donde pasó o cómo va es lo que empiezo a leer en la primera columna y la segunda columna está escrita en náhuatl pero si se fijan lo que está escrito en náhuatl es mucho menor en longitud que lo que está escrito en español porque se apoyaban en sus dibujos o sea dibujaban lo que querían comunicar no les bastaba solamente el el texto sino que ese texto está apoyado con imágenes este es el capítulo 22 y también tenemos una columna en español y una columna en náhuatl la izquierda es en español la derecha es en náhuatl lo recogido por los estudiantes de Sahagún de sus informantes se guarda en diferentes códices diferentes copias del mismo códice entonces esas diferentes copias se llaman el códice florentino el códice matritense y el códice del gran palacio esas copias fueron mandadas España y por eso los códices están ahí no se quedaron en América porque vuelvo a insistir no querían que los indígenas vieran estas cosas porque tenían miedo de que iban a volver a idolatrizar entonces este el libro de Sahagún no se publicó hasta 1800 y tantos porque era preferible que se mantuviera como en secreto porque hablaba de estos ritos y de estos dioses a los cuales no querían que los indígenas volvieran ahora bien una vez que ya tenemos idea de cómo eran los libros antes de la llegada a los españoles y inmediatamente después como se fueron reproduciendo nos preguntamos bueno y el libro como nosotros lo conocemos nuestro libro europeo cómo llega a América y a México específicamente y cómo y para qué llega hay una anécdota preciosa que ustedes seguramente conocen porque nuestro querido amigo el maestro Matos Moctezumac la ha repetido varias veces aquí de no sé cómo cómo decirle que no bueno nos ha hablado varias veces aquí en esta sala sobre el encuentro de Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar y lo que sucede es que yo veo cosas diferentes de las que él ve por eso cada quien en su en su cómo se llama en su especialidad cuando Hernán Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar está vestido en trapos en garras de hecho los cloristas dicen en cueros y yo todavía no entiendo si en cueros es con con cuero con pieles o en cuero porque estaba en cueros dice y me llama mucho la atención así digo ha de haber estado bastante en cuero tenía ocho años de vivir entre los mayas y por lo tanto ya hablaba la lengua maya Bernal Díaz del Castillo narra este momento con las palabras que aquí tengo pero muchos otros cronistas lo narran o sea muchos otros cronistas hablan pues eso de que estaba vestido con garras y tal pero fíjense en lo que yo me quiero fijar le tenían por a ver llega Jerónimo de Aguilar con otros indios venía en una canoa y los españoles pues ven indios no ven no ven un español ahí sin embargo les habían dicho ahí viene el español ahí viene no decía no decía el español decía cristiano entonces lo tenían por indio los españoles al verlo pensaban que era un indio lo tenía por indio propio porque de suyo era moreno entrasquilado a la manera de indio esclavo él traía un remo al hombro en una cotara vieja calzada y la otra en la cinta la cotara es una chanque y tenía un pie con sandalia voy a decir y el otro lo llevaba descalzo en una manta vieja muy ruin en un braguero peor con que cubría sus vergüenzas que traía atado a la manta un bulto que eran horas muy viejas bueno lo que a mí me emociona no nada más es que este se va a convertir en la lengua de Hernán Cortés y va a ser su traductor junto a la malinche sino que traía un libro de horas un libro de horas es un libro de oración en donde dice lo que tiene que leer a las maitines y vísperas y completas ok seguramente este es el primer libro europeo que llega a la nueva España todavía estamos en Cozumel ni siquiera estamos en tierra firme pero lo que lo mantenía unido a su cultura era este libro de horas ya no tenía ropa si andaba con estas garras que le quedaban una manta muy vieja seguramente esa manta muy vieja también era europea pero lo que no podemos dudar es que llevaba un libro de horas en la mano y que ese libro de horas lo usaba constantemente porque venía del mar venía en una canoa y venía con su libro de horas en la cinta dice atado en la cintura algún otro de los floristas dice que lo llevaba en la falriquera o sea esa bolsita de la cual yo hablé y los libros de horas eran libros de pequeño formato la gran diferencia entre Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero que es el cautivo que estaba en la península de Yucatán y que no se quiso ir con con este con Cortés es que Gonzalo Guerrero había perdido sus ligas sus relaciones con el mundo occidental con el cristianismo con los españoles digo cristianismo porque muchas veces ellos no se identificaban como españoles se identificaban como cristianos entonces él lo había perdido y entonces cuando Jerónimo de Aguilar le dice llegaron unos y nos podemos ir con ellos el otro le dice no yo ya tengo la cara labrada las orejas horadadas y tengo una familia una mujer y unos hijos muy bonicos además soy cacique entre indios o sea él había perdido toda su relación con Occidente y ahí es donde estaba había formado una familia y estaba súper a gusto esta escena de Gonzalo Guerrero este hablar y luego la mujer según Bernal desde el castillo ¿verdad? muy enojada le dice que bien es tú hablarle a mi marido mi marido se queda aquí y se pone bien un pantalonudo dice enojada y en su lengua y le dice mi marido de aquí no se va ese libro a mí me dio pie para la escritura de un libro que se llama La figura femenina en los narradores testigos de la conquista que publicó él y Colegio de México hace ya unos cuantos años bien bien les voy a decir cuándo los primeros mestizos en el 94 a lo mejor sí los primeros mestizos el caso es de que dentro de todas estas escenas o sea el encuentro de Hernán Cortés con Jerónimo de Aguilar el encuentro de Jerónimo de Aguilar con Gonzalo Guerrero la negativa de Gonzalo Guerrero lo que yo quiero destacar este día porque es lo que importa este día es tenía un libro y se había aferrado a ese libro y ese libro era su contacto con la civilización de la cual él procedía entonces la escena me parece apasionante desde el punto de vista de la historia y la cultura en Perú pasa algo muy similar o sea también hay un libro de por medio en el caso de Atahualpa el encuentro con Atahualpa Pizarro se había escondido detrás de unas edificaciones pequeñas con sus caballos y estaba listo para salir a todo galope y impresionar a Atahualpa y a su gente Atahualpa llega montado en unas andas y viene con una multitud de gente con tambores y música esto lo narran tanto Pizarro Pedro Pizarro porque el otro Pizarro no sabía escribir pero este Pizarro que era su escribano si sabía escribir los Pizarro no sabían ni leer ni escribir como uno que se apega de estete y entonces lo que hace Pizarro escondido en sus caballos listos para impresionar pero el otro traía mucho más gente y impresionaba mucho más con toda esa música y con todas esas cosas es que manda a Valverde el misionero que iba con él y le dice habla con Atahualpa Pedro Pizarro en la página 433 de su libro dice Valverde tenía en sus manos un breviario en el que leía lo que predicaba Atahualpa le preguntó por él y cuando lo tuvo en sus manos como no sabía como abrirlo lo lanzó al sueño entonces le dan el libro el libro no le dice nada como objeto y tampoco sabe como abrirlo y entonces lo lanza con mucho coraje al suelo y entonces el otro Pizarro nada más que eso no lo narra Pedro Pizarro Francisco el general se lanza a todo caballo y furioso agarra de la mano Atahualpa y lo tira de las de las andas y aquí pues es el acabose porque la falta de respeto al gran Inca que era Atahualpa lo que a mí me parece importantísimo destacar aquí es estos dos libros estos dos libros eran dos libros religiosos un breviario y un libro de horas y son los dos libros primeros que tenemos de los cuales tenemos noticias en la conquista de la no España y en la conquista del Perú no nada más llegaron estos libros religiosos aunque era lo que predominaba también llegaron libros con los conquistadores hay un libro magnífico que pueden leer porque está en la red que se llama los libros del conquistador llegaron con los conquistadores muchos libros y esos libros sobre todo eran libros de caballería o sea estos conquistadores iban movidos por las hazañas de los caballeros que ellos querían repetir y por eso muchas veces en las crónicas de Indias nos encontramos alusiones a diferentes momentos de la caballería andalga por ejemplo eran tan valerosos como unos amarices o las ciudades eran tan civilescolas que iban encontrando por ejemplo México Tenochtitlán eran tan impresionantes como Constantinopla y más grandes que Roma y que Sevilla entonces los conquistadores leían libros de caballería queda perfectamente comprobado en este libro del que les hablo que se llama los libros del conquistador ahorita no me acuerdo del autor pero me voy a acordar de otro el caso es de que incluso hay una hay una ordenanza real escrita por la reina Isabel pero que no es Isabel la católica es la otra Isabel la Isabel que fue esposa de Carlos en donde una ordenanza de 1535 si no me equivoco en donde se prohíbe que se embarquen para América libros de amadices y de otras profanidades porque no quieren que los indígenas se acostumbren a leer esas porquerías de los libros de caballería y y entonces a la hora que se embarcan las las carreras o sea las embarcaciones no iban solas iban en grupos a indias una de las cosas que más se vigila es los libros que se embarcan y les puedo platicar que no les importan nada más los libros de caballería les importan muchísimo los libros que tienen ideas protestantes por ahí tengo un artículo que déjenme platicarles sobre esto que estoy hablando todo lo que estoy hablando hoy yo he escrito y publicado bastante pero entonces el día de hoy he tenido como la oportunidad de juntarlo porque todo iba con diferentes caminos pero viéndolo desde la óptica de la historia del libro lo he podido unir juntar unir verlo todo en conjunto entonces les decía un artículo que se llama llegaron muchos hombres con libros luteranos y habla de un náufragio de ingleses que vienen con un ¿cómo se llama? pirata no me acuerdo el nombre pero es uno de los piratas más conocidos y entonces esos náufragos se distribuyen por la Nueva España y unos van a dar a Guadalajara y otros van a dar a la Ciudad de México pero para ellos estaba prohibido venir para acá y a muchos de ellos llegan a ser sujetos de inquisición y al ser sujetos de inquisición les preguntan si qué libros hay y qué libros han leído entonces por eso el artículo porque hay una acta inquisitorial en donde encontré esa frase llegaron muchos hombres con libros luteranos les importaba mucho que no llegasen las ideas reformistas a la Nueva España a las colonias americanas entonces el tráfico de libros incluso el tráfico clandestino de libros es muy importante y se ha estudiado también mucho bien sin embargo hasta hoy no he hablado de libros europeos producidos en en México voy a empezar con este tema a escasos 18 años de la conquista de México hubiera sido consumada o sea pasaron se consuma la conquista de México 1821 1800 1521 este y 18 años después el virrey Antonio de Mendoza y el primero obispo Fray Juan de Sumárraga solicitaron al emperador Carlos que hiciera establecer la primera imprenda que se instituyó en la ciudad de México en 1539 entonces le piden que mande una imprenta con unos oficiales porque necesitan imprimir libros para la evangelización hay que ver esto Antonio de Mendoza y Juan de Sumárraga son los que los piden entonces la imprenta va a quedar en manos de la iglesia y porque la imprenta queda en manos de la iglesia la gran mayoría de los libros que se publican son libros religiosos que están destinados a apoyar a la evangelización por ahí hay alguno de los primeros diez años que no es un libro religioso y es muy interesante es uno que habla del espantable terremoto que ocurrió en la ciudad de Guatemala no es religioso pero de todas maneras hay un gran sermón a la hora que habla de lo que sucede de la ciudad de Guatemala con el espantable terremoto que ni siquiera fue un terremoto fue que la pared del volcán de agua se rompió y toda el agua que había en el lago dentro del volcán se derramó con lodo piedras y todo sobre la ciudad de Guatemala y mató a la esposa de Pedro de Alvarado bien entonces pero ese sería un único libro que no habla de sobre la ciudad antigua si sobre la antigua Guatemala que sería el único el único impreso que no habla que no está destinado a ser una herramienta para la edificación del alma o la evangelización bien con la ayuda de la imprenta a la península ibérica fíjense me estoy retrasando un poquito y yendo a Europa los reyes católicos y el arzobispo cisneros son los primeros en darse cuenta de las posibilidades del nuevo instrumento a favor de su estrategia política o sea este nuevo invento del cual estuvimos hablando la sesión pasada nos nos les da grandes posibilidades luego luego se dan cuenta de que con esto van a poder hacer cosas que antes no se podían hacer para el rey es una forma de difundir las leyes y las ordenanzas se imprimen y rápidamente se distribuyen para la reina es un arma para la conquista lingüística no sé si conocen esa anécdota interesantísima de se me olvidó el nombre nebrija y vuelve a ver a a a a a a a a cuando nebrija le lleva el manuscrito de la primera gramática española a la reina y se lo entrega le dice no nada más es esto una reglamentación para que hablemos correctamente esta es un arma para el imperio la gramática se la presenta a la reina como un arma para el imperio porque los imperios van de la mano de la lengua y los grandes imperios imponen su lengua y que sucede, que 500 años después seguimos hablando la lengua impuesta por el imperio entonces para la reina es un arma para conquista lingüística y para Cisneros, para el cardinal Cisneros que era consejero de la reina, es un instrumento para profundizar en los estudios teológicos y para la expansión del cristianismo no voy a hablar de las cosas que Cisneros manda publicar porque entonces me desviaría mucho pero lo que sí quiero que tomemos en cuenta es de que a partir de las ordenanzas de Burgos que son de Cisneros, se plantearon cuestiones relacionadas con el proceso de evangelización o sea, ¿cómo verter una concepción teológica completamente diferente en la mente de los indígenas? o sea, ¿cómo explicarles una religión monoteísta a pueblos que habían sido siempre politeístas? ¿cómo explicarles la presencia de un solo Dios que perdona y que no desea sacrificios humanos a un pueblo que está acostumbrado a que para mantener felices a los dioses hay que sacrificar a los enemigos? entonces, para eso se necesitaba unificar se habla mucho en el concilio mexicano un tercer concilio mexicano porque en el primero y en el segundo no no se habla de esto de que es muy importante unificar unificar la forma como se hacen los ritos y como se enseña la religión para que los indígenas no piensen que porque hay diferencias entre una y otra forma de hacer un rito estamos hablando de diferentes cosas esos concilios mexicanos de los que les hablo son interesantísimos pero ya no les voy a decir que se vayan a leerlos son producto del concilio de Trento el concilio de Trento se da porque la reforma protestante estaba creciendo a pasos agiantados entonces, ¿qué sucede? que aparecen aquí los nuevos problemas y las nuevas idolatrías y las nuevas supersticiones de los nuevos pueblos que se están conquistando entonces, el concilio de Trento empieza a dar ordenanzas para cómo se tiene que evangelizar y esas ordenanzas tienen que ser estudiadas en esos concilios que se hacen en México y que van a producir libros también entonces, la llegada de la imprenta y los libros que esa imprenta iba a producir estaban destinados a facilitar la argoempresa de la cristianización de los indígenas por lo tanto, se publicaron libros que tenían que ver con la evangelización y con las lenguas indígenas esto es súper interesante porque había que aprender las lenguas indígenas la evangelización no se puede llevar a cabo mediante intérpretes se puede una partecita a la mejor pero ya cuando se llega a la confesión el intérprete resulta inadecuado porque hay que respetar el secreto de la confesión en 1539 fue firmado en el protocolo del escribano don Alonso de la Barrera en Sevilla el contrato entre el primer impresor Juan de Kronberger y su oficial Juan Pablos para el traslado de la instalación de la primera imprenta formal con tipos móviles a la Ciudad de México Juan de Kronberger era un impresor alemán que se había establecido en Sevilla él imprime la primera la segunda carta de relación que es la primera que conocemos de Hernán Cortés o sea las noticias de la dominación de México Tenochtitlan llegan a la corte en 1522 y en 1523 ya está publicada la carta en la imprenta se convierte la carta en una muestra del discurso del poder con la carta de Hernán Cortés el rey puede demostrar la grandeza de su imperio y las hazañas de su gente entonces Kronberger era un impresor muy importante relacionado con la corona que estaba publicando estos documentos de las novedades que llegaban del nuevo mundo y Juan Pablos era uno de sus oficiales entonces Juan de Kronberger no se traslada a América para para ser el impresor sino que manda a un oficial y lo manda con todo lo necesario o sea la máquina de la imprenta los tipos móviles todo lo que es necesario para establecer una imprenta y muchos de los primeros libros los libros que salen los primeros 10 años de esta imprenta dicen en casa de Kronberger pero en realidad era en casa de Juan Pablos en 1539 aparece la que posiblemente sea la primera obra impresa en México una breve y más convendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana impresa por orden de Frank Juan de Sumarga en la casa de Kronberger es un libro pequeñito en cuarto y tiene nada más 12 fojas fíjense que interesante este que pensamos que a lo mejor fue el primer libro porque otro pudo haberse perdido este es el que es el más antiguo del que tenemos noticia es una doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana o sea ya para 20 años después de la conquista los misioneros habían logrado verter a los caracteres latinos la lengua náhuatl y las otras lenguas también este es uno de los grandes momentos de la lingüística universal porque en los avances que se hacen en la recuperación de esas lenguas en la fijación de esas en la fijación de esas lenguas para poderlas transcribir con nuestras letras es importantísimo y entonces poner una una doctrina en las en las dos lenguas casi siempre utilizaban o dos columnas una en español y la otra en náhuatl lengua mexicana siempre se refiere a náhuatl y otra en la lengua indígena o páginas opuestas en una página en castellano y otra página en la lengua indígena la reproducción de la lengua indígena con nuestros fonemas es tan exacta que hay prólogos de estos primeros textos que dicen basta con que se sepa leer para que se le entienda o sea que basta con que leas las palabras en náhuatl fonema por fonema para que te van para que te entiendan perfectamente los nativos y muchas veces en esos primeros prólogos se habla de cómo cuál fue cuáles fueron las decisiones que tomaron para hacer las transcripciones para 1543 para 1543 hay una doctrina breve y muy provechosa compuesta por el obispo de México fray Juan de Sumarga a lo mejor no era fray Juan el que las hacía pero mandaba a los franciscanos a hacerlas esta es la portada de la doctrina breve muy provechosa se fijan tiene el escudo arzobispal ni más ni menos era el arzobispo el que había traído la imprenta este es un colofón de la doctrina cristiana de cierta y verdadera para la gente sin erudición y letras estos eran los indígenas que se contiene en el catecismo información para indios con todo lo principal y necesario que el cristiano debe saber de obrar es un texto de 1546 y también sale de la imprenta de Cromer ver Juan Pablo aquí tenemos otra doctrina ah no pues es la misma la más cierta y verdadera fíjense como el obispo con su báculo está hablando a los indígenas y el símbolo arzobispal también está ahí aquí hay otra doctrina cristiana por información de instrucción de los indios de don Pedro de Córdoba en cuartos con letra gótica es de 1544 y aquí hay algo muy interesante que es el tripartito del cristianísimo y consolatorio doctor Juan Gerson de la doctrina cristiana el tripartito no está dedicado a la evangelización no está dedicado a los indios el tripartito está dedicado a los españoles a los que ya eran cristianos hay muchas cosas que decir sobre estas portadas pero yo no soy la especialista en estas materialidades trabajo muchas veces con una investigadora Guadalupe Rodríguez que podría hablar maravillas de de los tipos que se usaban del desgaste de los tipos de cómo los tipos venían a la mejor de otras empresas de por qué aquí se encuentra descentrado ¿qué hice? es para el otro lado ¿verdad? ¿por qué se encuentra descentrado este elemento? ¿por qué son rehusadas esas bandas etcétera? bien otra vez el tripartito de ejército una doctrina cristiana en lengua española y mexicana hecha por los religiosos de la orden de Santo Domingo con el escudo de los dominicos un compendio breve de la manera en que se han de hacer las procesiones esto estaba destinado a los a los sacerdotes para que hicieran las cosas todos de la misma forma ya para 1548 Juan Pablo compró la imprenta a los sucesores de Kronberger y los libros empiezan a salir firmados por él y para 1559 llega un segundo impresor que es Antonio Espinosa y instala su taller en la ciudad de México Tenochtitlá ahora bien lo que los misioneros estaban enfrentando era una tremenda complejidad lingüística por lo tanto junto con esos libros que estaban destinados a la evangelización aparecieron vocabularios artes de la lengua así se llamaban a las gramáticas manuales para los sacramentos y confesionarios aquí tenemos una en donde la imagen es el San Francisco y sus estigmas y es una arte de la lengua mexicana o sea una gramática del náhuatl aquí hay una un arte de la lengua michoacana de michoacana escrita por Fray Maturino Gilbert y franciscano o sea que si tú querías escribir una novela o un libro de caballería o algo divertido nunca iba a ser publicado nunca iba a llegar a la imprenta porque la imprenta como dije antes estaba en manos de los misioneros de la iglesia y solo se publicaban los libros que ellos necesitaban urgentemente para lograr la evangelización aquí tenemos un confesionario breve en lengua mexicana y castellana otra vez en páginas opuestas o en dos columnas estaban las preguntas que el misionero le tenía que hacer al indígena ¿no? muchas de ellas muy relacionadas con el comportamiento sexual pero también con el mandamiento de no robarás o o robarás a tu padre a tu madre etcétera ¿no? ¿cuándo empieza a aparecer la iglesia de Guadalupe en estos textos? ¿en estos textos? ¿qué año? estoy pensando ¿eh? no es que me estoy haciendo todo lo que pasa es que los textos como por ejemplo el Nipano Powa y otro que se llama Alegría Mexicana o Felicidad de México o algo así Felicidad de México creo que es este no aparecen inmediatamente pero si hay conquistadores que hablan de la Virgen o sea hay conquistadores y viajeros que dicen por ejemplo a las afueras de la Ciudad de México que nos quitan existe una ermita donde se venera y entonces explican lo de la Virgen de la Virgen de la Virgen 1531 yo creo que para el 1600 no aparece en los textos mucho antes no en los textos fue una tradición que circuló oralmente y me quedé pensando porque debería yo de saber de hecho ahorita estoy en una nueva investigación que está relacionada que tiene una parte que está relacionada con la Virgen de Guadalupe pero no me puedo acordar todavía no tengo esas cosas así como estas otras pero usaban a Tonantzin perdón imagen de Tonantzin no pero o sea el famoso sobrenombre de Tonantzin que significa nuestra madre pues es muy muy relativo porque a la Cuatlicua le decían Tonantzin y Cuatlicua es una imagen aterradora con corazones humanos y calaveras y falditas de serpientes y toda la cosa entonces no podemos decir que haya una imagen de Tonantzin no hay una imagen de nuestra madre Cuatlicue es llamada Cuatlicue nuestra madre y entonces Guadalupe también es llamada Guadalupe nuestra madre Cuatlicue Tonantzin Guadalupe Tonantzin pero no podemos decir hay una imagen de Tonantzin no hay imágenes de deidades fíjense ahí donde puse la de Tlaloc de un códice hubiera querido ponerla de Tlazolteotl pero no la puse porque dentro de la imagen había un elemento que yo no podía explicar y dije si me preguntan me hago vergüenza bueno Tlazolteotl también es considerada nuestra madre y la traducción sería la comedora de inmundicias y es la diosa de los partos pero es la diosa aparece representada con las piernas abiertas y un niño saliendo pero ese niño no es precisamente un recién nacido sino la Tlazolteotl la comedora de inmundicias se come nuestros pecados y una vez que hemos dicho nuestros pecados a ella que eso se puede hacer nada más una vez en la vida nacemos como un hombre nuevo ¿sí? en el museo hay una imagen de ¿en qué museo? aquí una imagen ¿una imagen de quién? de la comedora de inmund ah de la de la de la solterra ok no me acuerdo haberla visto entonces pero también esa era Toranzi o sea son imágenes muy desgarradoras muy sangrientas muy impresionantes que nos llevan a pensar que Toranzi no es más que un sobrenombre entonces para Guadalupe que le digan Guadalupe no es una madre funciona bien en español y en el cristianismo pero también les funcionaba bien a ellos ¿sí? entonces eh los libros fueron realizados por las órdenes religiosas llevaban en la portada un escudo que represente el escudo de la congregación ya lo vimos además incluye el nombre del autor el título de la obra el nombre del impresor y la fecha en lugar de la impresión entre otros los textos reflejan en sus vacilaciones ortográficas el consenso de fijación del idioma uso de los dobles consonantes la C con cedilla por Z la B por V o U entre otros ejemplos entonces no es raro que una sola palabra sea representada con diferentes grafías Mo Tezumac Mo Tecusomac Mo Tecusomac si no sé pero había todavía estas vacilaciones la mayor parte de los ejemplares que se encuentran en la biblioteca Cervantina que son con los que suelo trabajar están conservados en muy buen estado son alrededor de 70 títulos impresos de 1543 a 1601 a eso se les llaman incunables y pertenecen en su mayoría a las colecciones de Salvador Rugante de Conway de Bernal y de Pedro Robledo Fri Juan de Sumárraga este es el primer obispo que llega a México el primer obispo de México y él es el que pide que venga la imprenta fíjense que interesante esta pintura de su época en donde se le representa justamente con un libro en la mano la doctrina breve muy provechosa Fray Bernardino de Sagún de quien ya les hablé que escribe la historia de las cosas del largo de España y los códices que se llaman informantes de Sagún o sea Florentino Matritense y del Gran Palacio Fray Donilio de Benamente Historia de las Indias de la Nueva España y otro texto que se llama Memoriales todos ellos llegaron al imprento luego doctrina cristiana para información y instrucción de los indios de Pedro de Córdoba en la sesión pasada hablamos de las bibliotecas aquí también teníamos que hablar de las bibliotecas no lo podíamos dejar pendiente una biblioteca importantísima fue justamente la de Fray Juan de Sumárraga que incluía libros de teología patrística filosofía moralidad temas de orden pastoral y también libros sobre la reforma protestante sus libros no se quedaron en una sola biblioteca sino que le donó unos a la biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Querétaro otro a la biblioteca de la Catedral de México y otros más al Convento de San Francisco en México entonces esta biblioteca se disgregó pero los libros se pueden reconocer aunque estén en otra biblioteca o sea tienen marca de que pertenecieron a él esta es una linda preciosa imagen de la biblioteca palafoxiana espero que la hayan visitado y si no cuando vayan a Puebla no dejen de ir a verla es impresionante la biblioteca palafoxiana es la biblioteca de Juan de Palafox y Mendoza obispo de Puebla él él estuvo presente en estos concilios mexicanos de los cuales les he hablado y él si mantuvo su biblioteca unida es el único esta biblioteca no se disgregó y pasó a formar por orden testamentaria pasó a formar parte o a formar la biblioteca palafoxiana que además es la primera biblioteca pública estaba abierta al que quisiera ir a consultarla don Carlos de Sigüenza y don Angora no sé si se acuerdan de este nombre era muy amigo de San Juan la visitaba en el convento claro detrás de las de la celosía era un gran erudito y su biblioteca contenía libros de arqueología historia matemáticas geografía ciencias sobre todo civilizaciones prehispánicas lenguas indígenas y códices la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Congora fue desmembrada por sus herederos este muchos cada uno se dio con un pedazo y la biblioteca prácticamente puedo decir que desapareció y no puedo dejar de hablar de una biblioteca en la Nueva España famosísima la biblioteca de Sor Juana tenemos dos imágenes de Sor Juana de su época un poquito posteriores que la presentan rodeada de los libros de su biblioteca y ella misma habla de estos libros en sus textos autobiográficos que son la carta de Sor Filotea de la Cruz y la carta de la madre de Juana Inés de la Cruz escrita al reverendo padre Antonio Núñez de Miranda de la compañía de Jesús su confesor una carta que vale la pena leer se encontró aquí en Monterrey la encontró el padre Aureliano Tapia Méndez y vale la pena leer porque a fin de cuentas lo que Sor Juana le dice a su confesor es si no puedes hablar bien de mí deja de hablar de mí y ya no quiero que seas mi confesor algo que una monja normalmente no decide qué leían los no hispanos o sea porque hablamos de textos de localización pero estos estaban dedicados a los misioneros aunque su receptor final fueran los indígenas pero los que lo leían eran los misioneros y ellos lo transmitían a los indígenas pero qué leían los no hispanos les voy a platicar sermones los sermones se decían se predicaban y luego se mandaban a la imprenta muchos de ellos ¿por qué? porque casi siempre son sermones de vidas de santos y están escritos como si fueran novelas de caballería o sea como si fueran novelas de aventura un sermón impresionante que vale la pena leer es el de Catarina de San Juan ¿saben quién es? ¿nunca la oyeron? súper interesante la China Poblana pues también se editaban vidas de santos pero lo más fácil de conseguir eran los sermones resulta que Catarina de San Juan era una filipina pero le decía China que desde su nacimiento a pesar de que sus padres no eran católicos había sido elegida por Dios esto es lo que dice el sermón y también hay un libro de la vida de Catarina de San Juan que dice lo mismo les estoy contando como lo dice el sermón para que vean que era apasionante leer sermones era como leer una novela o ver una serie el sermón dice que siendo muy chiquita no sé por qué la pusieron en una garastita y la mandaron al río igualito como dices el sermón no dice igualito como Moisés yo digo y luego ya cuando era un adolescente estaba jugando en la playa con su hermano vinieron unos piratas y la tomaron prisionera pero no la tocaron después de llevar a dar unas vueltas por el mundo la entregaron a un comerciante poblano y ella ahí con los piratas había aprendido sobre el cristianismo pero con el comerciante poblano más y se convirtió en su esclava y como se vestía con roma muy colorida y muy hermosa ella es la que construye o marca la pauta del traje nacional la china poblana ok desde que llegó quería consagrar su vida a Dios pero era esclava entonces se consagra en secreto el hombre que la o sea el dueño decide casarla con otro de sus esclavos que la esclavitud no era permitida en la Nueva España pero así lo dice el sermón y entonces esta para conservar su virginidad ponía una cruz en la cama entre ella y el esposo los jesuitas la quisieron santificar porque le surgía tener un santo nuevo hispano ya tenían los franciscanos a Fray Felipe Jesús ¿sí? ¿saben quién es? que había ido a Japón ok bueno entonces pues cómo iban a tener un santo los franciscanos y los jesuitas ¿no? y esta mujer llegó a ser sierva de Dios pero alguien paró el proceso de beatificación o de santificación en Roma porque todo era como muy raro y en esta época existían muchos iluminadas que les daba por decir que veían cosas ¿no? veían cosas veían a Dios y más el caso es de que cuando Catarina de San Juan muere se escribe este sermón y luego se publica y por eso es que yo lo puedo leer y contarles todo el chisme llegó nunca fue tocada por ningún hombre ah y hay una imagen de ella un grabado yo creo que está en la vida o en el sermón en donde está fea feísima pero dice pero dice el sermón que era bellísima pero era tan bella que entonces despertaba la lujuria de todos los hombres y ella le pidió a nuestro señor que la hiciera fea entonces el sermón lo escribe exactamente igual que uno de los textos medievales que se llama la vida de Santa María la egipciaca en donde Santa María quiero decir la María esta la egipciaca que era una prostituta en Egipto se va al desierto para convertirse en santa y entonces habla de cómo se hizo fea se hizo vieja perdió el brillo de los ojos y de su cabello y de todo lo demás y entonces pues ya no causaba deseos lucuriosos bueno ¿está enterrada en la iglesia que usted dice en el pueblo? sí ¿está enterrada de la izquierda? el nombre china poblana se le puso después entonces este pero es como se le conoce popularmente ¿verdad? entonces ¿qué sucede con Catarina de San Juan? bueno ¿qué sucede con el sermón? porque a nosotros nos interesa lo que va a dar a la imprenta ¿verdad? que es apasionante de leer y en todos los casos los sermones eran así hablaban de los santos que tenían el don de la ubicuidad que se transportaban por el aire que eran grandes caballeros que salvaban a los esclavos y hacían cosas este prodigiosas por los pobres y por los desaventurados entonces este asunto de la lectura del sermón es muy importante en una ocasión estuve trabajando con los sermones de la biblioteca de Cervantina y claro con estudiantes y salían y salían y salían miles de sermones y decían mis estudiantes es que se reproducen los sermones no terminábamos de clasificarlos fíjense este es un sermón que predicó el padre Juan de Robles profesor de la compañía de Jesús en el festival del grosísimo Paratel de San Ignacio de Loyola imagínense en la novela que se puede hacer con San Ignacio y fundador y padre de la compañía en el colegio de Espíritu Santo de Puebla 31 de junio de 1685 Puebla de Los Ángeles y frente de Diego Fernández de León y así como este pues traje imágenes de otros sermones en que se da noticia de la vida virables virtudes heróicas y preciosa muerte de la venerable señora Catarina de San Juan que murió con aclamación de santidad así porque cuando murió hubo olor de rosas en la ciudad de Puebla y se predicó en sus funerales y exequias el padre Francisco Aguilera religioso de la compañía México etcétera fíjense aquí dice díjolo el padre Juan Martínez de la Parra y luego alguien más lo publica alguien paga la publicación y por último ya van a terminar y muy rápidamente ahí no los voy a mandar a leer los voy a mandar a visitar la Galería de las Castas para romper este idea tan errónea de que las mujeres no leían las mujeres leían esos sermones los tenían como textos de de meditación antes de irse a dormir y en la Galería de las Castas encontramos muchas veces representadas mujeres lectores ¿sí? esta está leyendo algo que parece ser una carta esta es la que más me gusta ella que es indígena vean como está vestida está enseñando a leer al niño que es un mestizo y el papá está leyendo un libro y como gracias a que he pedido permiso de publicarlas en diferentes artículos me han mandado unas imágenes perfectas a la hora que era grande o en la computadora ¿qué creen que está leyendo? el Quijote el Quijote y la tenemos aquí esta también él me está entregando algo escrito y es una morisca y otra que tiene que estar relacionado con la lectura y bueno necesitaban saber leer escribir y un poco de matemáticas y no cómo podían jugar a los naipes cómo podían jugar a las damas chinas cómo podían atender como muchas atendían ya se acabó bueno pero lo van a ver ahí es que yo creo que me tiene correcto van y lo ven mujeres atendiendo los puestos hay una serie si ella atiende la tienda de cerillos es porque saben leer escribir si ella atiende el puesto de verdura es porque saben hacer cuentas son ellas las que manejaban estas tiendas ahí los vayan y veanlos porque ya no tenemos que ir gracias